¿Qué tal gente? Buenos días, el día de hoy Le vamos a hacer una sorpresa a Nancy Aquí los... ¿Dónde está Benji? Benji, Javi y yo Le compramos un pastel Ahí ya tengo el pastel Y el motivo de esto es una sorpresa Por el Día de las Madres El Día de las Madres Así que Le vamos a dar una sorpresa Vamos a... Ya compré globos Compré ahorita lo que son globos Para inflarlos y tirarlos en todo aquí Todo lo que es la sala O la cocina, una de las dos Y compré estas velas Son de Puppies Lo que vamos a hacer Se lo vamos a... Vamos a hacerle como quien dice El Día de las Madres nosotros Lo que es... Con nosotros, Javi Y... Javi y Benji Vamos a festejar el Día de las Madres Se lo vamos a festejar adelantado Por el hecho de que... Pues... Hoy es el único día Que yo puedo... Alcanzar a hacerle algo Ahorita que ya no está Así que... Voy a ponerme a hacerlo Como ven... Benji se encierra solo Se encierra a comer solo Él lo ocupa que... Yo le abro la puerta Él solito Y acá está Javi 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 ¿Los vas a festejar a tu mamá o qué? Ponte a inflar los globos Ponte a inflar los globos Oh, no Tengo un coche Pues me voy a poner a inflar los globos Viene una bolsita de 25 cada uno Compré nomás 50 Creo yo son de los grandes Oh, sí, son grandes Así que me voy a poner a inflarlos Ahorita les voy a enseñar el pastel Vamos a ver ¿Qué tal, Javi? A ver si los perros no lo revientan Voy a tratar de hacerlos tan... Tan grandes Para decirle a ver qué... A ver qué dice Déjale marco Le voy a marcar a mi hermano A ver si está A ver si está conectado Oh, sí ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Madre es a Nancy Porque ahorita no está Y le estoy ya Inflando globos Aquí voy a salir en el video Así de hermano Mírenlo Ahí está Se lo voy a festejar Se lo estoy haciendo hoy Para... O sea, para... Pues ya cualquier cosa Le compré un pastel Y... Unos... Unos globos Y le voy a poner globos Y... Chau... Arrib donuts ¡Havi! ¡Havi! ¡Oh, no tiene miedo! ¡Gay, Benji! ¡Gay, Benji! Es un perro aspirando. Vamos a ver, a ver qué pasa, gente. ¿Tú qué opinas, Benji? ¿Le va a gustar Benji o no? Gente, en lo que no pensé es que mis perros van a estar jugando con las bombas y a ver si no las truenan todos. Más bien, Benji es el único que es más juguetón. Así que espero y no las truene antes de que lleguen antes. Gente, pues ya estoy alistando todo. Aquí voy a poner todos los globos. Ahí voy a poner el pastel en esta mesilla. Y ahí tengo la carta que le compré. Ahorita ya voy a dejar todo esto así para que miren. Todo esto va a ser los globos. Ahí va a estar eso. Y ella va a entrar. Ella va a entrar. Y directamente va a mirar aquí. Así que recuerda, suscríbete, regáleme un like y a ver qué pasa. Vamos a agarrarla. A ver qué dice. A ver qué dice Nancy. No, pues ya lo bañé. Ya lo bañé a los dos, pero de todos modos estoy esperando a que llegues tú porque como yo me voy a ir allá y todo y estos van a estar llorando. Ok. Ok, babe, con cuidado. Ok, pues ya voy a ponerlo aquí. Ok, ve a la pipa. La pipa. Le tuve que decir mentiras que para saber dónde estaba, para yo tantearme en el tiempo, porque no quiero sacar el pastel y ponerlo ahí porque sé que se va a derretir. Así que, pues, dije, le voy a marcar. Ya le marqué ahorita y a ver qué pasa. ¡Benji! Gente, pues, ahorita ya va a llegar Nancy. Voy a mover este para poner la luz. Ok. Ahorita ya va a llegar Nancy. Ya me mandó mensaje. Así que, vamos a ver qué pasa. Ahí ya tengo todo listo. Ahorita pondré estos. Voy a ponerlos aquí. Son unos barretos. Vamos a ponerlos aquí. Solo estoy esperando. Solo estoy esperando que llegue. Ya tengo. Ya tengo casi todo listo. Voy a poner la cámara. Voy a poner la cámara de afuera para mirar a qué hora llega. En cuanto mire que cruza el carro. En cuanto mire que... Voy a poner la cámara. En cuanto mire que cruza el carro aquí. Que cruza el carro de ella aquí. Vamos a empezar. Así que... Esto es tiempo real. Es una cámara de tiempo real. Así que, ahorita vamos a mirar. Vamos a ver si cruza o no cruza. Vamos a esperarla. Ya viene. Ya viene llegando. 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo se hace? ¡Babe! ¡Babe! ¿Qué haces? ¿Es lo que haces? ¿Es que no te hagas? ¡Es lo que hagas! ¡Ya lo hagas! ¡Ey! ¡Ya están viendo la cámara! ¡Cüembe! ¿Dónde está grabando? ¡Ven acá! ¡Ven aqui! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡T Kubler! ¡Lo están tocando! ¿Me puedes al momento? ¡No! ¡Eso es el medio! ¡Ehhh! ¡M and it can't be too bad! ¡Come on! ¡Ven aquí, no! ¡Que te veo! ¡Ven aquí! ¡Oh, look at that little dog! Voy a llorar, ¿por qué voy a llorar? Estoy llorando ¿Estás grabando? ¡Sí, es un video! Voy a llorar, voy a llorar ¿Y mi dedo? ¿Qué? ¿Mi dedo? ¿Mi dedo? ¿Mi dedo? ¿Mi dedo? ¿No tienes que por aquí? ¿Y si tienes que llevar una vaca, ¿verdad? ¿Qué, Penchi? Penchi los estaba tronando todos ¡Hey! ¡Sí, baby! ¿Y eso? ¡Vaya, güey! Penchi los estaba tronando ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¿Se la rifó? ¡Gente! ¡Gente! ¡Se la rifó! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! No, Happy, no! ¡Adi, no! ¿Es no su birthday? No, por eso no tiene de birthday ni nada Dice, Happy... ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! Bueno, gente, pues ya terminamos el día de hoy Ya terminamos el video Nomás era para hacer algo porque ella le va a festejar a su mamá el día de mañana, me parece y pues es como que yo le tengo que festejar antes porque pues no es lo mismo que festejarles igual así que pues dije voy a comprarle un pastelito y ya algo así pues ya, recuerda suscríbete, regalarnos un like comparte bye